Muy buenos días, muy buenos días a todos. Quiero contarles que inauguramos un local de calzado infantil. Su nombre es Cien Pies. Nos encontramos en Belgrano, 222. Y vamos a traer calzado desde el talle 0 al talle 35, más o menos. Bien, que es para bebés hasta... Sí, sí, de bebés a chiquitos, más grandes. Claro, seguro. Bueno, Jessy, una nueva propuesta comercial. Esto es un emprendimiento personal, ayudada por la familia, imagínate también. Sí, sí, sí. Mucha ayuda de la familia, mucha ayuda de amigos, compañeros. Así que, felices, felices. Y cuando quieran, los esperamos con cosas lindas. Seguro. Jessy, comentanos un poquito, bueno, el nombre decías que es Cien Pies, los días y horarios que van a estar atendiendo. Vamos a estar atendiendo de lunes a sábado, de 8 y media a 12. Y de 4 a 8 y media. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.